Bueno, en realidad nosotros venimos, ya por así decirlo, en una discusión ya desde hace un tiempo atrás, en donde cada momento que se aplica este tipo de suba y hay que hacer un ajuste de pasaje, nosotros estamos trasladando nuestras inquietudes al gobierno. Y realmente por tercera vez está ocurriendo esta situación en donde nosotros, en plena mesa de diálogo, el lunes estábamos a las siete y media ahí conversando con la gente del viceministerio, analizando los temas y quedó una reunión para las tres de la tarde y en ese periodo ya el gobierno tomó la decisión. En función de eso, nosotros tuvimos que hacer pública una situación que vemos que lastimosamente no se busca una solución real, que es justamente en el manejo del subsidio. Si bien el subsidio es una herramienta que se utiliza en varios países del mundo para tratar de equilibrar el precio del pasaje, a lo que el gobierno considera que es un valor razonable que puede pagar el pueblo, si no se hace de manera correcta, genera inconvenientes a futuro y que realmente termina explotando en la cara de todos. ¿Qué te quiero decir? Nosotros hablamos, por ejemplo, de que el subsidio tiene que utilizarse de manera diferenciada. Nosotros tenemos realmente una tarifa plana y un servicio y en un corredor donde una empresa a lo mejor, porque el corredor determina la cantidad de pasajeros y donde el corredor a lo mejor da 800 pasajeros, no puede ser lo mismo que un corredor donde da 400 pasajeros. Entonces, ahí es donde el subsidio tiene que equilibrar, porque el gobierno te da las exigencias iguales para todos, determina el pasaje y también garantiza de alguna manera tu rentabilidad. Entonces, el subsidio tiene que equilibrar la diferencia que existen esas empresas para que existan condiciones para que todos los paraguayos reciban el mismo servicio o la misma calidad de servicio. Eso no se cumple porque se le da el mismo número. Bueno, ahora mismo tenemos, volviendo a ese ejemplo de esas dos empresas, tenemos prácticamente que ese subsidio es el mismo para la que está ganando que teniendo 800 pasajeros y el mismo aquella que está teniendo 400 pasajeros. Por ende, al no ajustarse el pasaje, la que está teniendo menos pasajeros le va cada vez peor y el que le está viendo bien le va mucho mejor. Entonces, algo que nosotros habíamos planteado ya, entre otras cuestiones e irregularidades que encontramos en la planilla, pero no tenemos solución. Esa es la realidad. Sí que se va a analizar, que se va a hablar del billetaje electrónico, que el billetaje electrónico va a transparentar todas estas cuestiones, pero yo creo que ustedes saben, nosotros hemos hecho un proyecto, el único proyecto serio realmente que se hizo de billetaje electrónico, había una ley, existe una ley vigente de billetaje electrónico, hay un decreto reglamentario, nosotros habíamos hecho la prueba piloto para poder iniciar las operaciones, creo que eso fue de público conocimiento, tuvo un impacto mediático muy grande, pero a los tres meses cambiaron el 100% del decreto reglamentario y puso todo a foja cero. Entonces, hasta parece mentira, o hasta se podría decir que hay una sensación, por lo menos, de que no quieren que se hagan estas cosas. Y nosotros, como te digo, llega un punto donde podemos acompañar, podemos sostener, pero tenemos que ya hacer públicas nuestras inquietudes, porque no se van a ir solucionando, por lo visto, por los canales normales del diálogo franco entre la gente. Existen atrasos de entre cuatro meses aproximadamente, en un decreto que habla que los subsidios se van a pagar de manera adelantada, y entonces, evidentemente, esos costos financieros también impactan muy fuertemente en la economía de muchas de las empresas. Por más que no exista la disponibilidad de que el gobierno pague efectivamente ese subsidio, nosotros habíamos hablado de la posibilidad de que se den bonos, que uno podría canjearlos con el IPS, con sus compromisos con el IPS, con sus compromisos con el Canon, con Hacienda, Canon con el Viceministerio de Transporte. Entonces, evidentemente, hacer ya un dinero habilitado para mí como empresa, que me ayuda a funcionar correctamente, me dan la costa, y yo puedo utilizarlo. Eso es mis obligaciones que también me exige el gobierno mismo para poder seguir pagando un subsidio. ¿Qué te quiero decir? Una empresa está pagando su IPS, un mes no cobra subsidio, dos meses también ha sido, tres meses no cobra subsidio, el cuarto mes, cuando a lo mejor podría cobrar, él ya no puede pagar más IPS, y resulta que, lastimosamente, a lo mejor tenía que cobrar subsidio, se le corta el subsidio. ¿Por qué? Porque no está bien IPS. Y es la realidad que, lastimosamente, terminó de destruir a muchísimas empresas del sistema. Mira que hay las empresas como la línea 52, la línea 11, empresas que invirtieron más del millón de dólares, cada uno, en renovación de flotas ahora están canceladas. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien, y que, lastimosamente, el gobierno no quiere escuchar. Lastimosamente, esa es la realidad. Llega un momento en donde todo esto se va a juntar, y uno se da cuenta que no hay solución cuando termina el gobierno, ¿verdad? Que nunca hubo la intención, esa es la triste realidad, ¿verdad? Entonces, llega un momento donde vuelve a ocurrir esto, y nos dice que te van a ir a moverlo en tres meses. En tres meses ya no está más de gobierno. Y ahí nos tenemos, lastimosamente, que darnos cuenta de que fuimos o unos estúpidos o unos ilusos, ¿verdad? Que no había realmente intención de solucionar este problema. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es asincerarnos con la gente, porque, lastimosamente, evidentemente, los modelos populistas tienen mucho impacto positivo en la opinión pública, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser responsables. Acá hay una inversión que lo hizo el Estado paraguayo con dinero de la gente, para poder también, en contrapartida con el sector privado, traer un servicio diferencial que tenga afectación a la gente. Si no se hacen bien las cosas, con el tiempo, esto peligra, es más, ya estuvo peligrando, y vamos a terminar destruyendo todo lo que hemos construido. O sea, estas medidas que a veces parecen argeles o de enfrentamiento, realmente nos obligan por nuestra responsabilidad misma de asumir este tipo de compromisos. Uno hace regla de juego, y cuando está a punto de empezar el juego, resulta que cambia todo, evidentemente, le golpea a cualquier inversionista serio. Y ahora, nosotros tenemos la intención de hacer billetaje electrónico, pero lastimosamente no encontramos las condiciones. Pero estamos trabajando en un proyecto que más temprano que tarde, yo creo, me hubiese encantado con este gobierno poder haber gastado billetaje electrónico, pero realmente yo creo que ya no va a ser. Pero yo único que puedo garantizar a la gente que si el gobierno, no pedimos que nos den ni siquiera bonos, ni bonificación, ni subsidio, no sé si el tío, solamente es la oportunidad y la posibilidad de hacer billetaje electrónico. ¿Esto quedó en terreno del viceministerio de Transporte, por ejemplo, Ignacio? Sí, está en terreno del viceministerio de Transporte. Sí, está en terreno del viceministerio de Transporte.